Información muy lamentable, una madre con su hija que fueron atropelladas cuando iban a una plaza, todo esto en Macul. Además, quien iba conduciendo el vehículo abandonó el lugar. Max Frick nos cuenta más. Buenas tardes, Max. Hola, Patti. Hola, Pato. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto se produjo ayer cerca de las 7 y media de la tarde acá en la Villa Santelena, en calle Rafael Correa, en donde la viralización de una imagen que fue difundida por los propios vecinos del sector para identificar a este vehículo permitió conocer este caso, en el cual efectivamente una madre de 25 años con su pequeña hija de tan solo 5 años iban cruzando, luego de haber pasado a un local de comida china, hacia la plaza, que está justo enfrente de donde están estos locales comerciales. Y es en ese contexto, cuando iban a estos juegos, porque la propia niña la había pedido pasar un ratito, es que se produce este lamentable atropello en el cual se da cuenta que este vehículo vira introspectivamente a alta velocidad y arrolla a estas dos mujeres prácticamente sin ningún miramiento. Él no se detiene, mira lo que pasa, incluso algunos vecinos relatan que él apaga las luces del vehículo para que no puedan identificar su patente y se da la fuga sin prestar ningún tipo de ayuda a las víctimas. Eso es lo más lamentable de todo en esta situación, en la que afortunadamente esta madre y su pequeña hija fueron asistidas rápidamente por vecinos de este sector, esperaron la llegada de una ambulancia, ambas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, la menor hasta el hospital Luis Calvo Maquina, en donde luego de terminar lesiones de menor gravedad afortunadamente fue dada de alta, la madre estuvo más tiempo, solo fue dada de alta hoy día en la mañana, desde el hospital Salvador luego de detectarse un TEC cerrado en su cabeza, una lesión que también la mantuvo en el hospital durante toda la noche. Lo cierto es que al enterarse de esta situación, Carabineros llega al lugar, comienza a hacer empadronamiento a través de la CIP, la sección de investigaciones policiales de la 46ª Comisaría de Macul, y se tendría identificada por lo menos la patente del vehículo. Ahora hay que ver quién estaba conduciendo este móvil a gran velocidad por este sector y que además se da la fuga sin prestar ayuda a estas víctimas que la sacaron barata. Afortunadamente no tuvieron lesiones de mayor gravedad, esto pudo haber sido una verdadera tragedia. Pudimos conversar durante esta mañana con familiares de ambas víctimas que están muy atentas a la acción de la justicia, piden que este sujeto se entregue de forma voluntaria, que incluso les pide disculpas porque encuentran que el acto que cometió fue prácticamente un acto homicida, en todo caso Carabineros ya lo está buscando y lo más probable es que si tienen una identificación de la placa patente del vehículo se pueda dar rápidamente, por lo menos con el automóvil y así poder llegar hasta el conductor de este. No necesariamente tiene que ser el propio propietario del vehículo el que estaba manejando este automóvil y puede ser que lo haya estado manejando otra persona, lo cierto es que ya se está buscando su pista. Vamos a escuchar declaraciones de la familia de ambas mujeres atropelladas, esta madre con su pequeña hija de 5 años que estaban muy angustiados cuando ocurrió todo esto, ahora están un poco más tranquilos sabiendo que ambas fueron dadas de alta y ya están en su casa acá en Macul descansando. Escuchemos. Rabia y impotencia, claro, para que aparezca el sujeto y pague. Estamos esperando que ojalá aparezca, porque no prestó asistencia y arrancó. Dejó a mi cuñada y mi sobrina de 5 años votar en plena calle. Estamos esperando ahí que se haga justicia y encuentren al sujeto, porque arrancó. La niña se encuentra ahora bien, pero con unos rajuños en las piernas. Su cuñada está con un té cerrado, todavía está en el hospital. Mi nuera iba bien, por lo que yo veo, mi nuera iba llegando a la mitad de la calle y estaba bien, pero el tipo se giró, dio la vuelta rápido. Y si no es porque mi nuera firma muy bien a la niña, la niña sale volando. Está lista la patente, carabinero la tiene lista. Ahora no sé, estamos esperando nomás que han ido a retirar los informes del médico. Bueno, hay que recordar que con la nueva ley de Emilia, a raíz de este trágico accidente que sufrió esa familia en la comuna de Vitacura, esto es un nuevo delito, el no prestar asistencia a las víctimas. Antes eso se consideraba un agravante al delito de, en este caso, un cuasi delito de lesiones se podría configurar. Pero lo cierto es que ahora se agrava esto con esta nueva figura penal, incorporando un nuevo delito por el cual seguramente tendrá que responder este conductor cuando sea ubicado por carabineros que ha estado empadronando acá el sector en busca de cámaras de seguridad, en busca de la versión de testigos también, para poder saber si es un vehículo que reconozcan los habitantes de este sector como un vehículo conocido de algún vecino, incluso podría ser. Pero se está en la búsqueda ya de esta persona. Y lo más importante dentro de todo es que estas dos víctimas están bien, pese a lo impactante de la imagen que se viralizó, ya lo decíamos en redes sociales, la tarde de ayer, producto de estas cámaras de seguridad que estaban en estos locales que captan justo el atropello cuando estas dos personas iban cruzando hacia la plaza para jugar en uno de los juegos, según le había pedido esta niña de cinco años a su madre. Vamos a escuchar declaraciones de carabineros que dan cuenta un poco también de las labores investigativas que se están realizando para dar con el autor de este atropello, quien lamentablemente sin prestar ayuda, posteriormente se dio a la fuga. Escuchemos. La Villa Santa Elena, una mujer con su hija de cinco años solamente, al momento de cruzar por un paso peatonal habilitado y debidamente demarcado, fue atropellada por un vehículo el cual estaba cruzando por esa intersección de calle y se dio a la fuga posteriormente. Las imágenes son bastante impactantes, pero gracias a Dios las lesiones de la menor son unas lesiones de carácter leve y las lesiones de la madre al momento estamos esperando que sean unas lesiones de carácter menos grave, pero lógicamente eso no es definitivo, ya que se encuentra en este momento todavía en un diagnóstico en el Hospital El Salvador. Lógicamente abocados en la búsqueda y la identificación del vehículo y del conductor para poder ponerlo a disposición de los tribunales. Bueno, los residentes de este sector de calle Rafael Correa dicen que los vehículos habitualmente transitan a exceso de velocidad por este lugar, que no les sorprende lo que ocurrió con este automóvil, por eso han pedido constantemente a la autoridad comunal la instalación de resaltos, los conocidos lomos de toro, para evitar que se produzcan situaciones como estas, las que se habían dado anteriormente, no con el impacto que generó este video viralizado en redes sociales por la brutalidad del atropello de este sujeto que no respeta primero el paso peatonal que está en la esquina de esta intersección de ambas calles y posteriormente se da la fuga. Por lo tanto, piden a la autoridad también que se pueda ver esta situación de acá, de los autos que circulan a exceso de velocidad, poniendo en riesgo a distintos habitantes de este sector que cruzan con sus hijos a jugar a esta plaza. Vamos a escuchar declaraciones precisamente de un comerciante del sector que fue una de las personas que presenció este atropello y que posteriormente cruzó para brindar los primeros auxilios a estas personas. Dicen que llamaron a la ambulancia y que del propio Samuel les dijeron que por ningún motivo fueran a mover a estas personas hasta que llegara la ambulancia y así fue siendo trasladada rápidamente hasta el hospital Salvador, la madre, y hasta el hospital Calvo Maquina, la pequeña de 5 años. Escuchemos lo que nos comentó este comerciante. Yo estaba atendiendo, sentí un golpe y la niña con la mamá estaban tiradas aquí en la esquina y el conductor pasó pero a toda velocidad, de partida dobló, sin señalizar y sin ningún cuidado, atropelló a las personas y salió huyendo sin prestarle el más mínimo socorro. Apagó las luces con la intención, me imagino, de que no le vieran la patente. O sea, una actitud totalmente criminal. Ojalá lo atrapen y una vez por todas apliquen todo el rigor de la ley. A pesar de que están pintados la señal ética, igual hay conductores muy imprudentes que aceleran a toda velocidad. Muchas veces son gente que anda robando. Bueno, un hecho lamentable que pudo haber terminado en tragedia. Afortunadamente no fue así. Esta madre y su pequeña hija de 5 años ya están en su casa descansando. Evidentemente existen lesiones producto de este atropello. Por lo tanto, tienen un proceso de recuperación en el cual deberán estar en su casa. No deberán salir por ningún motivo a la calle para poder tener una recuperación adecuada. Pero lamentablemente el conductor no las asistió, se dio a la fuga. Y es por eso que carabineros de la comisaría de Macul está buscando intensamente este vehículo y a su conductor claramente para poder presentarlo ante la justicia y así responder por estos graves delitos que ocurrieron acá en la comuna de Macul y que de no haber sido por esta cámara de seguridad que registró este hecho probablemente este atropello no se habría dado a conocer masivamente. Lo cierto es que hoy esas cámaras son fundamentales, por ejemplo, para poder tener el registro del modelo del vehículo, su marca y el color, datos que podrán aportar a la investigación de carabineros para dar con este sujeto que lamentablemente no asistió a las víctimas y se dio cobardemente a la fuga. Claro, además iba a acceso a velocidad, no respetó ahí el se da el paso, todas esas situaciones que tú nos estabas describiendo, Max. Así que seguimos atentos a la búsqueda de esta persona. Muchas gracias, Max. Buenas tardes.